Gracias, me tiraron a un hombre que pasa en la red. Gonzalo Mateo, Gonzalo Mateo está aquí. Me tiraron, bien, chévere, excelente, muy bien. Pues estamos aquí derrosados, ¿no? Porque hoy es un día espectacular y maravilloso y yo considero que eso no le resta a ningún hombre que se vista así. Usted escribe bien. Yo escribo bien. Muy bonitas. Mira esta característica, escribo bien, sé cocinar y vivo solo. ¿Qué pasa? ¿Y el vehículo hacia dónde abre la compuerta? Hacia la izquierda. ¿Cuál es el candidato a un varón? Con mucho cariño. ¿Y él es único? No, yo no soy único, tengo tres hermanos más. Tengo tres hermanos más y soy soltero. Soltero, pero nunca solo. Así es. Pero bueno, aquí estamos nosotros para ustedes siempre llevándole lo mejor de las redes. Julio, ¿usted no ha vuelto por el hotel de Anza de Sosúa? Yo he ido por allá así en varias ocasiones. ¿Cuándo vamos? No comience. ¿Qué va? Un expediente ahí, pendiente. Él sabe, él sabe por qué lo está preguntando. Julio, le quitaron el ojo. Yo voy a hacer, mira, vamos al segmento, vamos al segmento. Yo quiero que ustedes vean esta imagen de David Ortiz. Para poder fortalecer el comentario que quiero hacer en el día de hoy. Dale un poquito de agua. ¿Qué es lo que tú dices? Aquí ya tú ves. En bacanería. No sabía que el bate y la pelota hacían tanta baila. Le tengo tabaco, pone. Pero no hay que coger lo que Dios le manda a uno. Le llega. Tita casa en la playa. En el agua. ¿Qué playa del diablo? En el agua. Estos ricos se pasan, mamá. Oíste. Te voy a mentir. Pero no. Me tienen un tigre vestido de negro aquí. Deja ahí tú más por el momento. Aquí. Pero ya tú sabes. A toa. David Ortiz. Ha pulado. Tiene el derecho. Se lo merece. De hacer lo que él considere sin afectar a terceros. Y estoy diciendo esto por lo siguiente. He visto en las redes. Esa partida de envidioso que hay. Un paquete de gente que se ha cargado de envidia. Y ha comenzado a desbarrar en contra de David. Por favor. ¿Cómo va a ser, hombre? Así me invito. Así como ustedes lo oyen. ¿Cómo va a ser, hombre? Yo digo de manera muy particular. Y sé que es el sentimiento que tienen todos mis compañeros. En las redes hay mucha letrina también. Demasiado, digo yo. Franco, tiradores de la envidia. David tiene el derecho a hacer eso. Maestro. Si él no afecta a nadie. Y mucho más un hombre que tiene una labor social tan amplia. Él puede hacer eso y más. A David le luce. Y una carrera limpia. Y una carrera limpia. Una carrera limpia. La carrera limpia de Adolfi en la fundación que es la auspicia. Adolfi que acaba de llegar, que estaba en una formación media forzada. Sí. Entonces, yo he visto aquí un paquete de gente que desbarraron en contra de David Ortiz. No merece. Pero el mejor ejemplo de todo esto, Julio, es que en Boston, a propósito de la gran estrella respetada personalidad de Estados Unidos en Boston, que dedicaron una calle, dedicaron otro. Un gay del aeropuerto. De retiraron su número, que nunca lo habían hecho. Aquí no se destacó nada de eso en la prensa dominicana. Lo más mínimo. No lo tomaron en cuenta. Ni siquiera se ha sometido a una propuesta. Pero no se le da ni una esquina. Pero oye, que no hemos sometido, no hemos sometido a una propuesta para que aquí se haga lo mismo con él, pero además, entonces, sí se resaltó el bailecito de Angelita. Y Angelita, que él intervino. Eso sí lo resaltamos. Le intervino como caballero. Como caballero, que lo hizo bien. Pero que el tabaco que él está usando, el puro, es de la marca Big Papi. Oye eso. Él lo promociona ahí mismo. Es su marca. Es un caballero. Es un caballero. Y él merece hacer eso y más. Y para finalizar, yo quiero como un ciudadano. Pero no, David, a eso todos los días. ¿Tú sabes para qué? ¿Tú sabes para qué? Para que mucha gente que vino de la más extrema pobreza. Como es su caso. Y emergió en base a su capacidad, a su talento. Su disciplina. A su actitud y su disciplina. O sea, él no viene de una familia rica. Por el contrario. David Ortiz era pobre, vivía en extrema pobreza. Y miren cómo emergió y se hizo una de las figuras más importantes del planeta. Y la humildad que no la ha perdido. Al orgullo de la República Dominicana. Humilde. Una parte de su fortuna la destina ayudas sociales. Exacto. Oye, pero señores. Pero la pena es que los que no hacen nada, traten de destruirle la imagen a los que hacen algo. Yo he visto. A lo que aportan. Vi una crítica de alguien a la ayuda que nosotros le estamos dando a cielo. Precisamente por eso traigo el test. Franco, creadores de la India. Pero increíble. Nosotros nos fuimos a las seis de la mañana donde esa niña a provocar ayudas. Porque somos intermediarios. Iván, es que cada quien da de lo que tiene. Y oye. Exacto. Exacto. Exactamente. Y óyeme. ¿Por qué lo ponemos constantemente? Porque queremos seguir eso. Que aparezca ese haitiano que ya me dieron una pista. Aparezca el haitiano que le mutiló esos brazos. Eso es lo que queremos. Pero queremos que ella sirva de estandarte para otros casos similares. Ahora, ¿ustedes saben lo que pasa cuando nosotros promovemos y ponemos esos videos constantemente? Ayer me llamaron una persona de Miami. Es probable que la prótesis de cielo se la podamos poner y le van a cubrir todo. Aprovechar. Porque nos interneció eso que nosotros hemos puesto. Aprovechar Iván. Eso es lo que nosotros hacemos para pseudos intelectuales frustrados, recalcitrantes, que no hacen nada por el país. ¿No entiendes? Que lo único que saben es criticar al otro al que está haciendo el bien. Aprovechar Iván. Que vengan ellos también a ayudar. Aprovechar Iván. Brancotiradores de la envidia. Aprovechar Iván tu comentario de cielo para decir, que te comentaba, que nos mandó a llamar la ministra de la juventud a través de un viceministro que se va a poner en contacto con nosotros también para ir en asistencia de cielo. Bien, todo el que quiera ayudar que ayude. Yo quiero que nadie tampoco aproveche la coyuntura. Que diga que va a ayudar y después no va a dar. Que no diga, que ayude. Que ayude, que ayude. Varias veces me han dicho aquí que la ministra de la juventud. Bien, pero me lo han dicho tantas veces que vaya y ayude. Pero. Nosotros fuimos, mira, yo hice que se desviaran un helicóptero hacia allá para provocar que Ramón Juan y el ministro de la defensa vayan allá. ¿Qué conseguimos? Una casa propia. Que le abueblen totalmente a cielo. Que le den la comida por un año. Que le consigan trabajo en el ayuntamiento. Eso conseguimos con eso. Pero también debo decir. Pero yo no dije voy, 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 voy. Pero Iván, también debo decir que nosotros pusimos el rostro de ella. Si reaccionó, tenemos que decir lo que reaccionó. Y que diga entonces cómo va a ayudar para ser visita. Me lo han dicho cuatro veces de ayer. Que la ministra, que la ministra, que vaya y que ayude. Y ya está bien y aplaudible. Claro, claro. Para finalizar con mi comentario sobre David Ortiz Harold. Como un ciudadano común y corriente de este país, de la base de la sociedad, un hombre del sistema y la libre empresa, que admira a David Ortiz, es recibir informaciones de gente que le están haciendo proposiciones a David, como que vaya como candidato a la presidencia de la república. No, no, no. Y si no me gusta. Yo le hago un llamado a mi amigo, que me dio la información, que tiene buen contacto con David. Y a él como yo, como una persona que lo admira. No te metas en esa vaina. Suelta eso en banda. El que te esté diciendo eso no es tu amigo. El show sale para todos. Interrupción.